Hablo bajito porque la gente aquí todavía duerme y es muy temprano, como veis, todavía de noche. Toca descarga de hidratos que luego os comentaré cómo ha ido siendo. Pero antes os voy a enseñar el desayuno. Por un lado aquí se está terminando de hacer una tortilla francesa que lleva 270 gramos de claras de huevo y un huevo completo y sal. Un par de tomates con sal, ajito en polvo y pimienta negra. Nos vamos a apañar aquí un buen cafetazo y por aquí van unas fresas y 15 gramos de almendras. Bueno, pues ahí vamos otro día más, otra semana más según se mire. La verdad es que esta semana la descarga de hidratos me está pasando factura a nivel energético. Lo único bueno es que sí que es verdad que llevo tres noches, que he subido la dosis de melatonina y demás. Y voy, digamos, por lo menos recuperando el descanso, durmiendo las horas suficientes y con cierta calidad. Así que parece que el insonio de momento más o menos está controlado, pero no quiero hablar demasiado fuerte. Así que no, es algo que me llevo, pero aún así a nivel energético voy jodidillo ya. Ya las fuerzas colaquean, quedan, a día de hoy ya quedan ni cuatro semanas y media ya, así que ya es lo que toca, es el pan de cada día. Bueno, vamos a entrenar. De preentreno no lo he enseñado, pero más que nada porque iba fallado. Pero lo mismo de siempre, 8 gramos de citrullina malato, vaya solazo. Y 200 miligramos de cafeína, así que ahora toca a día de pecho vice, así que vamos a ver si podemos grabar algo, lo máximo posible del entrenamiento. Si no se me queda sin batería el teléfono hoy, llevo el cargador por si acaso, así que ya veremos. Pero luego me acaba troleando. En fin, vamos a darle caña y vamos a por otro día más. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Alimentos, más la verdura, más la porción de falta del desayuno, ¿de acuerdo? Jueves, día de descanso, cero hidratos, es decir, hidratos, fuente de hidratos quitadas de todas las comidas. Hoy, igual, en todas las comidas. Y, según Darío, mínimo, el domingo haremos una carga, ¿vale? Y probablemente pueda ser que también mañana, que hagamos dos días de carga de hidratos seguidas. Pero aún estoy esperando su revisión, así que todavía no sé qué haremos mañana y el domingo sí que haré carga, aunque no sé qué cantidades exactamente, ni qué alimentos, ni nada todavía. Pero eso, ¿no? Estoy a la espera. Y lo que sí que hicimos ayer y hoy es subir un tercio a las grasas en todas las comidas. Tomando como equivalente el aceite de oliva virgen extra, si tenemos en las comidas 10 gramos de aceite de oliva virgen extra en cada comida, pues ahora serían 15, ¿vale? Y así con los alimentos. Y ya está, después de esta chapa magna, ya os he comentado lo que es la descarga de hidratos y hoy, después de entrenar, incluso, pero durante el entrenamiento se ha visto que voy ya a final de semana bastante descargado, pero es lo que hay. Ya tocará cargar, ahora mismo hay que apretar las tuercas y es lo que hay. A nivel energético, bien, o sea, a nivel energético, bien más jodido, ya os lo he dicho, pero luego, entrenando, pues uno llega y da lo mejor que tiene. Y ya está, disfruta entrenando, o sea, que para mí entrenar es una bendición, es un placer, es un privilegio. Y luego ya está, a nivel de saciedad, bien, la verdad, no estoy teniendo problemas ni ansiedad, ni antojos, ni nada de eso. La verdad que lo voy llevando bien. Así que nada, esto es el planteamiento de esta semana, básicamente. Estoy muriendo y consumiendo. Y nada, esta es la última comida del día. Un manejo de espadaos ahí, con sal y 8 gramos de aceite de oliva virgen extra, ni uno más, ni uno menos. Tortilla francesa con 270 gramos de claras de huevo y un huevo campero completo. Y un poquito de sal, lógicamente. Le pondremos un poquito de ketchup en azúcar a la tortilla, de postre de yogur doble, de proteína, sabor fresa y de suple o mega 3. Y está, esto es todo. Vale, pues acabo de recibir la revisión de Darío y, hostia, no puedo estar más contento. Precisamente iba a cerrar el vídeo, iba a ir a ducharme y todo eso. Y hay cosas que voy a tapar de alguna manera con el dedo, más que nada porque hablamos de fármacos. Y entonces no quiero que eso se vea, ¿vale? Como ya dije en anteriores vídeos y demás. Si no sabes a qué me refiero, vídeo 222 de mi canal, parte final, ahí hablo sobre el tema de usar las ayudas y demás. Y por qué no voy a comentar cantidades ni nada de eso, ¿no? Ni qué fármacos uso, nada de eso. Entonces, quitando eso, os voy a enseñar un flatito. Porque, hostia, me ha goteo un montón, tío. Entonces, bueno. Así que nada, paso a enseñaros el mensaje. Buenas, Puli. Ahora sí que sí, esta semana me acabas de sorprender y mucho. Muy, pero que muy buena apretada. Brutal. Hoy tienes que estar más apretado si cabe. Vamos muy bien, tío. Vas a llegar de sobra. Seguramente en dos o tres semanas hagamos una puerta a punto de prueba. Pero mientras, seguimos apretando. Ahí se habla sobre un fármaco. Y os termino de enseñar eso por ahí. Como ha ido muy bien esta semana, volvemos a hacer la misma descarga progresiva desde el lunes. O sea que la semana que viene, mismo plan. Eso es, ahí sigue el mensaje. No hace falta recortar más porque vas apretando a buen ritmo. Y cargamos este finde con dos días. Así que cargo mañana y cargo el domingo también. Así que de puta madre. Y ya lo último, pues eso. Ya me contarás qué tal el lunes, cómo te ves y qué tal el entreno. Así que nada, tío. A seguir con los cojones que vas de putísima madre. Un abrazo. Brutal. Vamos a ello, joder. Y nada, lo he dicho. A pesar de ir justitos de energías y demás. La verdad es que esto es lo que me apasiona. Eso es lo que me llena. O sea, son etapas en las que sí, que se pasa algo más jodido. Pero al fin y al cabo, creo que no hay que llorar. Bueno, o sea, creo no. Es que no hay que llorar. O sea, nadie me obliga. Disfruto de mi día a día. Esto es lo que me apasiona, lo que me llena espiritualmente. Y me compensa totalmente. Luego entrenando, disfruto siempre. Y lo he dicho, aunque vaya más curtito de energías y tal, es lo que toca ahora. Y ya está. Pero yo amo mi artículo de vida. Y ha muerto que hago. Me apasiona mi día a día. Y encima con esto, pues ya, apagámonos. Así que para mí esto no es, como para muchos, una tortura, un sufrimiento. No, 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 no. Que se pasa algo más jodido de energías y tal, sí. Pero tengo una motivación, una ilusión y unas ganas por seguir. Que no os hacéis a una puta idea. Si no, que mismo... Buah, vaya motivada llevo. Así que nada. Y a todos los que estáis ahí, como siempre, muchísimas gracias. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Comenta, suscríbete. Haz lo que te dé la gana. Mañana toca carga y el domingo también dos bien seguidos. Así que va a venir bastante bien, la verdad. No os voy a engañar. Así que nada. Que muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre, a topeos días. ¡Suscríbete al canal!